Como temblaba su voz cuando ella me hablaba Oiga por favor que ella se mueve Ayúdeme a llevar por su caridad Mi muñeco de cartón al hospital En su corazón vi con emoción la sombra del dolor La sombra del dolor Vi en su corazón la sombra del dolor La sombra del dolor Yo la comé entre mis brazos lleno de amor Y le prometí otro muñeco No quiero ninguno Este, este es el mejor Mi madre me lo compró Que al cielo marchó En su corazón vi con emoción la sombra del dolor La sombra del dolor Vi en su corazón la sombra del dolor La sombra del dolor La sombra del dolor Vi en su corazón la sombra del dolor Vi en su corazón la sombra del dolor La sombra del dolor La sombra del dolor La sombra del dolor Vi en su corazón la sombra del dolor